Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció este enfrentamiento entre Kabun y Jan? Inicialmente empezaron a la par, pero ahora esta era una pista en la que cualquier cosa podría pasar, había que tener suerte. La puntería fue la que hizo que Kabun de pronto perdiera un poquito. Luego llegó Jan y sí tuvo esa puntería que le faltó a Kabun. Le cogió cierta ventaja, la cual estuvo bastante importante y fue fundamental para que él pudiera ganar. Y al final vimos cómo Jan fue el finalista. Esto era algo que ya lo sabíamos con todos los spoilers que se han filtrado respecto al desafío. Últimamente yo ya les había dicho que Sensei y Jan iban a ser los finalistas, solamente que había que ver la prueba obviamente porque somos seguidores del reality y nos gustaba ver cómo hacer todo este proceso. A mí me encantó esta prueba de Jan y Kabun, me pareció bastante entretenida, muy merecido por parte de Jan, si Kabun lo hubiese ganado también. Pero ya tenemos a los dos finalistas, Sensei y Kabun a esperar la próxima semana que puedan enfrentarse estos dos participantes en una gran final.